El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 42.30 Super Astro Sol para este martes 26 de abril. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces, lo apostado se acierta, las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Atentos ganadores, 0, 4, 3, 0, ve, y el signo es Leo. Verifiquemos ganadores, Super Astro Sol, 0, 4, 3, 0, Leo, 0, 4, 30, signo Leo.